Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un gameplay nuevo y estamos esta vez en Fortnite Voy a jugar una partida de arena con la skin galaxy esta y a ver que tal No es que tenga muchísimo tiempo para jugar, por eso aún no he subido las otras partes del otro juego Pero tampoco quiero dejar el canal abandonado y entonces lo que voy a hacer es grabar lo que pueda e ir subiendo lo que pueda Así que nada, vamos a ver si encontramos partida, mientras voy a ver que he desbloqueado o que hay por la tienda o yo que coño sé Pues no, no vamos a ver nada, la partida va a empezar rápido y nada, vamos a ver que tal se nos da esta partida Yo no soy muy de ir a saco porque no me gusta, pero sí que me gusta hacer algunas jugaditas y a ver que nos puede salir de aquí Puede salir algo divertido Veamos Vamos a romper esto Vaya bug, ¿no? No suena A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hijo de puta Vamos a ensayar un poco line que voy muy frío A ese no le he montado ni una en el aire Bueno, a ver, vamos a caer en una zona que sea un poco estratégica, que no nos mate nada más salir Que podamos lootear a gusto, que podamos lootear a gusto y yo creo que esa zona va a ser... Uff, pues no lo sé la verdad Estoy pensando... Vamos a ir a ver si podemos lootear a ver si podemos lootear, coger escudos y esas mierdas y podemos aguantar un poco La alfombrilla se me repala 941 puntos, ¿eh? No es poquita cosa La cámara creo que está un poquito alta, ¿no? Ahí creo que está mejor, sí Bueno, vamos a ver si viene alguien principal Creo que no ha venido nadie Mejor para nosotros, más juegos lootear Guau, odio esta metralleta, es que la puto odio Ahí arriba a veces hay algo, aquí hay algo seguro, ¿vale? Ya podemos hacer combo, al menos A ver qué Por aquí, otra escopeta Nada, voy a subir pero por las balas Bueno, espérate, voy a subir Joder Puto, vamos yo construyendo, la verdad Me ha parecido oír a alguien, ¿eh? Así que... Ojito Vamos a tomarnos esto Y vamos a coger estos dos árboles Y voy a ver primero la zona Bueno, no estamos tan lejos Me gusta hacer esto también Y esto no, de los cofres Para cogerlo más rápido Es muy bueno Porque viene de puta madre Bueno, pues vamos a lanzar esto Vamos a llevar esto Aquí Perfecto Aquí tiene que haber otro cofre O va a ser que no Ha aparecido oír algo Y no sé si hay alguien o no A ver, la verdad Pues si las moscas Vamos a lanzar granadas aleatorias Aunque sea lo que yo Vamos a ver que por aquí a veces hay cositas Venga, bueno Más balas Vamos a seguir por aquí Y una escopetita azul Que no viene bien Para cambiar No hay nada por ahí Nada por allá Bueno Pues si construimos dos veces Pues somos unos pros Y ya está Me ha parecido ver a alguien ahí Joder, me estoy volviendo la otra O sea, gas Vale, cogemos Vale, cogemos mini escudos Otra mini gun Ya, ¿pa' qué? Ya es demasiado Vale, cambiamos esto por esto Cogemos las balas Que no viene bien pala Mini gun Casi me caigo Loco Joder Que manco soy De verdad Vale, arriba no hay nada Pues vamos por abajo Cambiamos por esta Que me gusta más Más vendas Venga No hay nada Vale, aquí hay un cofre Esa pistola no me gusta Si fuera la de ese Sí Pero esa basura Venga, hombre No hay nada Bueno, pues toca irnos Bueno, un sorbete Que no lo vamos a meter Del tirón Para 10 de vida, sí Pero es que si no Que me llevo Pues mira Más mini escudos Bueno Pues ahora sí que toca irnos Después de coger estas balitas Ya solo quedan 43 Joder Es lo malo De que no te venga nadie aquí Puedes llegar al final De la partida Y no has visto a nadie Es una putada, tío Pero bueno Sí, claro que sí Joder Esto suena como un tiro ¿Eh? ¡Pum! Vale Toca irnos Que viene la puta zona Yipa 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 Vámonos Pongo el modo automático Porque es que Currir me mata Te lo juro Vemos como un muñeco Corre automáticamente Y a ver si vemos Un enemigo Mientras Así que no tengo Ni saltadera Ni nada Tío Saltadera ¿Sabes? Lanzadera Se nota haber sido Un youtuber profesional De esas A ver si vemos A alguien Al menos Tío Es que esto Lo que más jode De este juego Mira voy a usar la grieta Y me voy a tomar por culo Básicamente Lo que más jode Es que luteas Durante 10 minutos Y luego viene Un fricazo Y te lo quita Todo ¿Sabes? Que Me tiene contento Vale Pues vamos a ir Para la zona Esa El señorío De la sal De todas formas Si viéramos a alguien Por aquí Le podríamos atacar Pero como no hay nadie Pues nos jodemos Básicamente Mira por aquí Han hecho una escalera Si han hecho una escalera Es que han venido Pero Raro es que Este cofre Oh Está ahí delante Lo hemos visto Lo hemos visto Voy a coger el cofre Y me voy a poner Pues un fricazo Y que nos reviente Esto hay que decir ¿Qué? No se ha visto No se ha visto Me están disparando De dos lados Eso ya no es bueno Este ya Vale Uno menos Cogemos su arma Vale Pero es que venía otro No nos podemos fiar No nos podemos fiar Lo han matado No Lo hemos reventado Lo hemos reventado Vale Muerto Venga Chuparla Uff Que tensión en un momento Joder Pero bueno Bueno Va bien Madera Ya la tengo a full Por lo que veo Vale Vamos a ver Que loot Había aquí Que han matado Otro aquí Que no se ni cuando Ni donde ¿Sabes? Pero bueno Dos que me he encontrado Dos que han cobrado Eso va así Oh Shit Oh Shit Vamos a tirarla A mi ningún Pero vamos Dos cohetes Tengo Están disparando Ahí Vamos a llegar Al top 25 Ah Están disparando Ahí arriba Vale 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 De todas formas No tenemos que ir Para zona Así que Que le jodan A esos Y nos vamos Vamos en modo automático Ordenamos esto Madre mía Loco Vale Vale Bueno Ya llevamos Dos No está mal No está mal Para ser modo arena Mil punticos Hemos pasado Los frikis Creo que están En los 3000 O algo así Es que tampoco Lo sé Pero bueno Ahí tenemos Un escudo Que no voy a coger No me gusta Para nada Ese objeto A ver A ver Donde cojones Puedo ir Porque ya te digo No me gusta Ir a por el enemigo Porque Construir Me defiendo Pero tampoco Soy aquí Lolito ¿Sabes? Soy Francisco Y poco más Vamos para allá A ver A ver si Vamos a más Personillas Por aquí Mira Ahí hay uno Vamos a hacer La de La de Ser Invisible Igual me revienta Tengo que decirlo Pero bueno Vamos a intentarlo Míralo Míralo Se va No sé Ni dónde Ni quién La ha disparado La verdad No sé Si me ha visto Meterme aquí Creo que se van a pegar Estamos aquí En primera fila Viendo cómo se pegan Ahí va La primera Hostia Que vienen Que vienen Creo que es nuestro momento De atacar Ahora mismo Mira, mira Bumba Le he montado Le he montado Me han dado Una hostia Importante No No Vale ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Hijo de puta Este, tío Estoy súper tenso Si os dais cuenta Ya estaba ahí abajo ¿Dónde estará el cabrón? ¿Sabes? ¿Dónde está el otro? No No ¿Dónde, tío? ¿Dónde, hijo de puta, tío? Me tenía que haber ido de ahí, chavales Pero bueno, la partida Está bastante bien, me he cargado a 3 Y espero que os haya gustado Y si veo que os ha gustado Pues subiré más de esto